Salmo 141 David suplica a Jehová que dé oídos a sus oraciones. La reprensión del justo es un acto de bondad. Salmo de David Jehová, a ti he aclamado, apresúrate a mí, da oídos a mi voz cuando te invoco. Sea puesta mi oración delante de ti como el incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras malas con los que obran iniquidad, y no coma yo de sus mancares. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Que no rechazará mi cabeza, porque aún mi oración será contra sus maldades. Cuando sean arrojados sus jueces en lugares penascosos, oirá mis palabras que son agradables, como quien are y rompe la tierra. Son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, oh Jehová, Señor, a ti mira mis ojos. En ti he confiado. No desampares mi alma. Guárdame de las trampas que me han tendido, y de los señuelos de los que hacen iniquidad. Caigan los malvados a una en sus redes, mientras yo paso adelante.